HAN NACIDO EN MI RANCHO Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito me siento solo Quiero que me acompañes Hasta que muera Arbolito, arbolito me siento solo 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 Gracias por ver el video Arbolito, arbolito me siento solo